Soy Tamara Gallido y soy la décima ganadora. Me enteré por mi hermana. Mi hermana siempre estaba pendiente de las redes, así que ella me avisó. Participé cuatro veces a través del teléfono. Unos cuatro días seguidos así. El viernes es el cumpleaños de mi hijo, así que voy a usarla en eso, en el cumpleaños de mi hijo.